Aunque su vocación es la arquitectura, el maestro José Escalera encontró en la pintura una vía para mostrar su cosmovisión. Si bien realiza dibujo y pintura figurativa, son sus trabajos abstractos donde muestra su esencia. Y cuando descubrí lo que se entiende por abstracto, me pareció realmente una posibilidad de mostrar un concepto filosófico que tiene su origen. Darme cuenta que cuando hay dos cosas, algo las divide, algo las separa. Y básicamente es el ver como casi todo es como una transición. Algunos parecen paisajes y en realidad lo que está pasando es que está el horizonte y es arriba y abajo. A las personas, unas están de un lado y las de otro. Y hay siempre una parte que los une, pero al mismo tiempo los separa. En su obra vemos plasmados los callejones, edificios y cerros de su natal Guanajuato. Pero también ha compartido su entorno más íntimo. Ya sea en dibujo, serigrafía, acuarela o utilizando las nuevas tecnologías, el trabajo de escalera crea un diálogo sutil entre los trazos y los colores. De alguna manera me negué a comprar colores ya definidos, ya hechos. Y empecé a hacerlos a partir de los colores básicos. Y toda mi obra es producto de magenta, azul y amarillo. Y blanco, ¿no? Que es un recurso que rara vez uso que no sea el fondo. Y es un recurso que no sea el fondo. El maestro escalera se apoya en la tecnología para continuar creando, pero sin dejar de lado su espíritu. Sufro de una neuropatía producto de un problema de salud que tengo, pero superado de alguna manera, bajo control. Y la dificultad para poder precisar el trazo. Me llevó a esto porque el punto no es ni con qué material lo haces, ni sobre qué superficie, ni que si dibujas bien o no dibujas bien. Si dominas o no dominas la técnica, es simplemente querer producir algo estético. Por la calidad de su trabajo, sus cuadros se venden en Europa. Sin embargo, su propuesta abstracta es difícil de comercializar. En mi caso, la gente me compra cosas figurativas. Incluso lo que hacía yo, lo que vendía yo en Zúrich, eran flores. Y, curiosamente, tunas. Entonces, cuando te das cuenta de eso, la gente no le apuesta, lo quiere para decorar, pero no le apuesta a una obra abstracta, por ejemplo. Y no le apuesta, y yo sé que vale. Porque está hecha en un momento del que el artista mismo no se puede escapar. Y el arte abstracto no lo van a comprar, porque en primer lugar no tienen para pagarlo, y no van a pagar, además, por algo que no entienden. Que no lo pueden asociar con un contexto histórico, con un momento de su propia vida. Su larga trayectoria como docente, arquitecto y creador ha hecho que José Escalera sea considerado como uno de los artistas plásticos imprescindibles de Guanajuato. Kenia Velázquez, Zona Franca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!